...el año que viene, es la obra pública. Mirá, esto es la obra pública como porcentaje del PBI en los últimos 15 años. Es lo que mide la Oficina del Presupuesto del Congreso. Fijate durante todo el, digamos, el segundo y el tercer kirchnerismo, en términos de Matías Kulfas, fíjate cómo se mantuvo entre el 2 y el 3%, con un pico en ese 2014 del 4,2% del producto. Un montón de obra pública ejecutada en los últimos dos años del gobierno. Keynesianismo kicillofiano era aquel. Luego cae muy fuertemente la obra pública. Los niveles de ejecución de obra pública en los dos últimos años de Macri son realmente inéditos por lo bajos. Es muy curioso, bueno, efecto del blindaje mediático, de la nube de amabilidad que rodea cada una de las palabras de los dirigentes de Juntos por el Cambio, que Guillermo Dietrich se pueda jactar de haber hecho mucha obra. Los números dicen lo contrario de manera tajante, y lo dice la Oficina del Presupuesto del Congreso. Bueno, eso el año pasado se mantuvo recontraplanchado. Este año repuntó fuerte. Gabriel Catopoli llegó a superar de vuelta el 2% del PBI. Y en el presupuesto 2022 dice que va a haber un 2,4%. En realidad, esto incluye toda la obra pública que financia el Estado. Lo que ejecuta directamente el Gobierno Nacional, la Administración Central, viene en términos reales abajo de este año, lo presupuestado para el año que viene. Esto es algo que ya está generando cortocircuitos entre Guzmán y otros miembros del Gabinete que dicen, viejo, tenemos que sostener la actividad. Claro, el Fondo Monetario, al que no votaste ni vos, ni yo, ni ninguno de los que votó, ni siquiera los que votaron a la ultraderecha, que creció aquí en el área metropolitana, en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, el Fondo Monetario tiene poder de veto frente a estos números. Y lo que lleva adelante es un verdadero cepo político, una restricción que Nicolás Dujovne, que volvió para estar en el búnker de los festejos a medias, de esos festejos a caras largas que se vieron el domingo en Costa Salguero, Nicolás Dujovne le dijo a varios allegados suyos, que estaban ahí dirigentes también de Junto por el Cambio, escuchá esto pues, mundial. Lo mejor que hicimos fue dejar al Fondo Monetario. Para que gobiernen bien, es la mejor garantía. Claro, Dujovne piensa eso. Yo he tenido la ocasión de entrevistarlo, de hablar con él. Dujovne cuando fue al acuerdo con el Fondo Monetario, planteó metas todavía más duras de ajuste que las que proponían los técnicos de Washington. Y claro, ¿cómo no va a decir que lo mejor que hicieron fue dejarnos al FMI? Si el FMI condiciona ahora la política económica de un modo letal, sin nadie que le empate. Hoy lo admitió en una entrevista que le hice por la tarde en la radio, Rogelio Frigerio. Le preguntamos si arreglar con el fondo a un eventual gobierno de Junto por el Cambio o a un gobierno que a él le simpatizara sería algo fácil, como dijo Macri. Él dijo, en cinco minutos lo arreglo. ¿Qué dijo su ex ministro del Interior? Escuchalo. Es fácil acordar con el fondo. Parece que requiere un poco más de cinco minutos. No es fácil, dice Frigerio. Y vaya si no lo es. ¿Qué es lo que anunció el presidente apenas se conocieron los primeros resultados de las urnas? En un video que ustedes habrán visto, que salió no en cadena nacional, pero que se vio en absolutamente todos los canales, anunció que va a enviar un proyecto de plan económico plurianual que incluya lo que se negocia con el FMI en dos semanas y media, en la primera semana de diciembre, al Congreso de la Nación. Dijo el presidente que esto tenía el aval de todas las patas del frente de todos. Yo tuve ocasión de hablar con exponentes de primerísima línea de todas las patas de la mesa del frente de todos. Y el acuerdo que hay es solamente ese. Mandar al Congreso el proyecto. No hay acuerdo en torno a firmar una refinanciación con el FMI en los términos que están propuestos ahora. No hay acuerdo en la estrategia política a seguir en la discusión con el FMI. Simplemente hay acuerdo en mandarlo al Congreso. Lo que va a presentar Martín...